Durango es un estado que ofrece atractivos inigualables, como la cercanía con la naturaleza, con sus bosques, cultura y centros turísticos. Además de ser una ciudad limpia y segura para las familias, coincidieron visitantes y duranguenses al reconocer las acciones de gobierno de Esteban Villegas al mantener vigilancia en caminos, carreteras y espacios seguros para los paseantes. A nombre del gobernador, la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández, dio la bienvenida a los paseantes y visitantes en la zona de Cabañas, en el Tecuán. Deseamos que se la pasen muy, muy bien. A nombre de nuestro gobernador Esteban Villegas, pues que disfruten mucho estos días en familia y que disfruten después de este bello paisaje que todavía de naturaleza no tiene. Que la pasen bonito, provecho y gracias. Tania Aguilar, acompañada de su familia, quedó muy contenta al regresar a su ciudad y ver la limpieza en los parajes como el Tecuán, así como el encontrarse con el operativo de seguridad. Padrísimo porque nosotros dos y mis hijos pues vivimos en Torreón. Entonces ya te imaginas que vemos así los pinos y nos encantamos. Se agradece muchísimo porque nosotros llegamos a un lugar limpio, tranquilo, que nos sentimos seguros. Estamos muy contentos de traer aquí a la familia. Pero qué mejor que nosotros proteger esto. Esto es un tesoro. Somos muy afortunados los duranguenses de tener esta sierra tan bonita. Otro de los paseantes, Luz María Domínguez, dijo que acuden seguido a este bosque duranguense. Además de hacer la invitación a todos los que vayan a algún lugar de la sierra, cuidar el medio ambiente y atender las recomendaciones. Siempre venimos para estas fechas y nos encanta. Pues se nos hacen excelentes las medidas, sobre todo precisamente por eso, para cuidar el medio ambiente que ahorita es tan importante y tratar de evitar el dejar encendida cualquier cosita, una rama, cualquier cosa puede prender en una fogata y desencadenar un incendio de grandes proporciones. Entonces sí se nos hacen muy bien las medidas. Es un lugar muy agradable, muy familiar, está reformado, está muy limpio y creo que así debemos conservarlo. Tiene bonitas áreas y sobre todo que es un lugar familiar. Alexis Mora, acompañado de familiares y amistades, señaló lo agradable del lugar. Por ello, aprovecharon para hacer senderismo y camping. Felicidades al gobierno del estado por el gran trabajo y colaboración que han hecho con el centro ecoturístico para que tengan esa gran amplitud. El lugar se ve que está protegido y que podemos llegar a un lugar muy limpio y protegido gracias a la Secretaría de Medio Ambiente que nos ha dado un volante cuando ingresamos de protección, ya que no prendamos fogatas y no sabemos. Y muchas medidas de seguridad que nos han pedido para poder estar en paz en este lugar. Vengan a conocer Durango, que es la tierra del cine y de la cultura en muchos aspectos. Si conoces Durango, conoces el mundo. Igualmente, otro de los visitantes como Ana Isabel Aldama, en compañía de familiares, destacaron que a su llegada a los parajes turísticos, contaron con información sobre medidas de seguridad y cuidado del medio ambiente. Desde que llegamos nos dieron un folleto para seguridad del bosque y nos dieron recomendaciones y nos sentimos tranquilos, seguros, que podemos recurrir en cualquier situación a las personas que nos están resguardando. Las dependencias del gobierno del estado, de manera coordinada con los municipios, mantendrán acciones de supervisión y acompañamiento en estos parajes naturales para una convivencia más segura, limpia y atractiva para turistas y paseantes locales.